Existen incluso en la medicina egipcia, que era una medicina bastante avanzada por su tiempo, y eso se ve en muchos códigos escritos que se han rescatado, ahí hay muchas plantas, muchos minerales, hasta terapias quirúrgicas, hasta terapias ginecológicas. Y la medicina china es la más famosa porque es una sustancia que en el saber popular lo usaban para las fiebles, el famoso King Ganshu, que hoy tiene el arteméter, que es la medicina más importante para unas plagas de los marinos. Hay pacientes graves en emergencia con malaria maligna, sea por falcíparo o bivax, el que nos salve es el arteméter endovenoso, y quien lo descubrió en los chinos, que tiene una milenaria y sabia medicina que incluso uno va a Pekín, va a las zonas de las facultades de medicina, ahí se enseña una carrera de medicina tradicional china. Que entre los aportes está el King Ganshu, la acupuntura y otras que también han sido usadas y se usa todavía en muchas partes del mundo. Está mágico-religiosa, y en China obviamente tienen también escritos, hay tantas plantas, algunas incluso no se conocen. La India es otra medicina ligada al ambiente, a una actitud del espíritu ligada a la limpieza, pero ellos no usaban los cadáveres, porque obviamente ellos respetaban los cadáveres, igual que la vaca, pero tenían un enfoque del ambiente. En eso se parecen a la medicina incaica, respetan mucho el medio ambiente, y ellos obviamente también avanzaron con distintas plantas y medicinas. Y nuestra medicina se desarrolla obviamente de la herencia griega, de Roma obviamente, con galeno, y de la medicina árabe. Tal vez la medicina árabe, ustedes van a tener clases, es una de las medicinas más avanzadas de la civilización, incluso ahí se hacían las escuelas premédicas. Y la medicina árabe, así como en matemáticas, en álgebra, también en medicina, tuvieron grandes avances en diagnóstico, en terapia. Y todo eso pues se nutrió, y la medicina griega, donde se forja la democracia y se forja, digamos, nuestra medicina occidental, se basaba en las plantas y se basaba en toda la tradición milenaria de esas culturas que hemos señalado. Y por eso nuestro dios de la medicina, Esculapio, fíjese, en la época que Chavín lo lecía en el Perú, ellos obviamente usaban las plantas, había templos de sanación, y hacían muchos baños y ejercicios, que era una medicina básicamente basada en terapias no muy racionales tampoco. Y el dios de la medicina tenía el famoso Quirón, que tenía sus plantas medicinales, por eso que el famoso Bastón, cuando van a una zona de hierbas, se enrosa la serpiente y de ahí el famoso Báculo. Entonces, el Perú, hoy que estamos viviendo una etapa dura de la pandemia, es bueno señalar por qué, Perú es un país muy vulnerable. O sea, no solo es un país rico en... Sé que hay epidemias y brotes en el norte, en la Amazonía, en Lima mismo, ¿no? Pero tiene tantos climas y son... Permetir una flora y fauna fabulosa, y por eso, cuando hablamos de las culturas pre-Inca, el Perú es una zona privilegiada en América. No es Chile, no es Bolivia, sino en América, Perú, Colombia, tiene una biodiversidad que también nos paga factura, ¿no? Igual que Brasil, pero eso permitió el desarrollo de grandes civilizaciones. Por ejemplo, ustedes habrán ido a Sechín. Sechín es una cultura pre-colombina. Teo lo descubrió en Casma. Ustedes ven ahí ojos, ven cuerpos, columna vertebral, estómago. Eran grandes disecadores. Y es en el mundo una de las pocas culturas que hizo la disección antes que Europa. Y fíjense, es una cosa que pocos saben. Y la anatomía fue descrita en las guerras y en las pandillas. Entonces, en este ambiente, en un país con mucha biodiversidad, existen todos los climas, todas las plantas y flora y fauna. Fíjense, en un estudio, de que todavía en Perú hay miles de especies no estudiadas y muchas son medicinales, incluso que se usan hoy día todavía y se mantienen en el arsenal terapéutico, ¿no? Y un ejemplo de una planta medicinal que se usaba en América, la famosa, este es la ayahuasca. En quechua significa... Uno toma y toma ayahuasca, uno ve luces, ve estrellas, ve ángeles, porque ve es un alucinógeno. Y eso se emplea en la terapia de gente con crack, gente con drogas que se consume mucho en Europa, Estados Unidos y en Perú. Y hay un centro de Taquiwashi en Tarapoto, hecho por varios médicos, algunos de Cayetano, que trabajan rehabilitando con esta sustancia, que es un antídoto del LSD y de las drogas. Y eso se usaba milenariamente. En Brasil hay un té de ayahuasca. Igual que nuestro tema de la infusión de coca, también ellos usan la ayahuasca. La he probado y es interesante cómo... Este es un saber popular que incluso la ciencia todavía no ha resuelto. Se encuentran las sustancias que... ...parten el cerebro, que hacen que neutralice el efecto negativo de los otros alucinógenos. Pero todavía no se conoce, pero se usa en forma milenaria. Este es cuando fui a mi tierra, hace años, fíjense, el año 79, más chivolo. Y en estas comunidades se emplea mucho el saber popular y las hierbas. Incluso en enfermedad respiratoria se emplea todavía mucho ahora que estamos con el COVID. Y hay una planta... Ahí, en estos valles de mi pueblo, la gente... ...maíz o papa que en agua limpia se estancada, se saca un mes, y la gente lo usa para el parto. Y se sabe hoy día que tiene distintos antibióticos, entre ellos la penicilina, que fue descubierto por Fleming, pero en estas comunidades indígenas de Ancash y Iguanucos, emplea el famoso Tokus, que huele a azufre y tiene una serie de antibióticos naturales. Y ese es parte del saber popular, ¿no? Entonces, ¿cómo los griegos, los romanos, los chinos tenían...? La cosmovisión nuestra es distinta de la cosmovisión occidental. Acá el tiempo es definido. En nuestra cosmovisión occidental, todo está limitado a un horario. Cada cosa es inerte. No está integrada. En cambio, la cosmovisión tiene un principio que todo tiene vida. Por eso que en escasalidad quiero respetar los cerros, las lagunas. No lo contaminan, no lo destrozan. Respetan la tierra. Se siembran las zonas que hay que sembrar. Y señalan que todo está integrado. El hueco, el hueco con la chacra. Y todo tiene vida en el concepto andino, ¿no? Entonces, esa cosmovisión lo han tenido muchas culturas y sobre eso han respetado su ecología. Por eso, cuando construyeron los andenes, lo mantenían en base a la armonía con... Para ganar espacios. Y la escuela es precolombino, un centro ceremonial importante. Sabía inclusive que en esas zonas altas se conserva la carne, el maíz, la papa. En la parte baja hay cartas como estas de escuela. En Chachapoyas, la leishmaniasis. Por eso ellos sabían que mejor no ir. Acercaron a los Chachapoyas durante varios años. Hasta por falta de agua murieron los Chachapoyas, unos grandes guerreros. Pero los Chachapoyas sabían respetar la ecología. Y no es casualidad que los Incas, Sacsayhuamán, Cusco, Tumebamba, Chavín, quedan a más de 3.000 metros. Y fíjese, eso también parece que tiene importancia en el COVID. Aparentemente, en estas zonas andinas hay menos células receptoras del COVID. La hipoxia genera una mejor perfusión pulmonar. Hay más ultravioleta que inactiva al COVID. Y parece ser cierto que la altura es un factor proyectivo comparado con las zonas tropicales. Y en estas zonas andinas, particularmente en Junín, había una planta mágica que era muy estudiada y daba fertilidad y mejoraba la energía. Y el toro Gustavo González, esta maca milenaria, en los líneas del público, y es nuestro mágico mundial, y ha demostrado que muchas propiedades de las macas tienen propiedades antiinflatorias, antitumerales, antiprostáticas, etc. O sea, el saber popular, que lo practicaba en los ánimos de Junín, hoy se ha conocido como una planta que ha sido rescatada con distintas. Entonces, acá, a María es distinta que la roja y la negra, y eso es bien importante, como la ciencia corrigiendo. Entonces, en la cosmo... ...el Hanan Pacha, está el cóndor, en el K-Pacha está el jaguar, el puma, y en el K-Pacha está la serpiente. Igual, eso pasa también en la culta mexicana, los mayas, todos tienen su cosmovisión, y por eso ellos tienen sus propios dioses. Las constelaciones son la llama, el zorro, etc. Para el occidente es el oso mayor, la oso menor. Y también los mochicas, una cultura muy importante en el mundo precolombino, que dominó el norte, que hablaba de la integración de los dioses, los animales, los vegetales, ¿no? Todo está integrado. Esa cosmovisión de unidad lo tuvieron la cultura andina, ¿no? Entonces, por eso tenían huacas, tenían templos adoratorios, tenían baños termales. Los antiguos, nuestros descendientes, eran muy higiénicos, a diferencia de los españoles, que eran cochinos. Recuerden, en Europa la gente no se bañaba. Por el frío y por las características, así se había muy higiene. Es así que se respetaban los animales, las plantas, no se destrozaba. Se trataba siempre de mantener un enfoque racional. Y las guerras y conquistas necesitan armas. Y por eso las trepanaciones, que son ya precolombinas, hay muchas culturas, Paracas destaca, pero hay muchas culturas. En Andahuayla también se ha encontrado, incluso en África se ha encontrado, pero ellos además de armas para la guerra, necesitaban también sustancias para operar. Operar les dábamos a la chicha, que era fermentada para emborrachar a los que tenían el hematoma epidural. Y eran grandes expertos en cirugía, mucho mejor que los españoles. Y eso lo reconocen los grandes cronistas, que se sorprendieron de no solamente las plantas, sino de las propiedades de cómo eran buenos traumatólogos. Y eso es en base a la guerra, ¿no? Pero tal como sucedió con las culturas chinas, hindúes, egipcias, eran ligadas a la religión, no eran científicos. Recuerden, el pensamiento científico comienza en Grecia, desde la concepción del átomo, etc. Pero ellos obviamente eran tan ligadas a la naturaleza. Tenían algunos, en el caso de la formación era individual, no había escuelas, obviamente eran los sacerdotes, o los curanderos, los jampicamayoc, eran escogidos por el inca, porque podían predecir sus males de ellos, y habían pues distintas especialidades en el campo de la salud, ¿no? Por lo tanto, todavía existió en la misión occidental. La misión occidental eran los grandes maestros que, digamos, transmitían sus conocimientos, el famoso mentor. Allá también tenían sus mentores, que eran los grandes chamanes, o jampicamayoc, ¿no? Pero, siendo empíricos, ellos usaban la naturaleza para buscar el alivio, y ahí detectaron muchas plantas que eran buenas y malas, acierto y error, ¿no? Entonces, el aporte que hicieron los antiguos chamanes o curanderos es que conocían muy bien, sabían, habían elementos que eran venenosos, y el debe de saber, se desarrolló una excelente fitoterapia, ¿no? Igual el tema de, para muchos, muchos usos, desde el diagnóstico, incluso se usa hoy todavía en muchos grupos, hemos hablado de los vaticinales, que luego, con la avenida de los españoles, emplearon los enemas y sangrías, que es un aporte más de los españoles, que lo veremos, ¿no? Y, no solo son los incas que desarrollaron una medicina diferenciada, sino, por ejemplo, los chachapoyas lograron preservar sus cadáveres como los egipcios, en lugares muy húmedos, gracias a técnicas que quitaban por la nariz o el recto, las vísceras, fíjese, todas las técnicas que hoy vemos en Ley Mebamba, ¿no? Entonces, en este momento, en ese tiempo, y así descubrieron nuestra famosa quinina, luego la coca, de ahí nace la coca-cola, recuerden, el curare en Sudamérica, en los últimos años, uñegato, la maca, el paico, la papaya, y hace poco hemos tenido nuestra sacha inchi, que era también una medicina que tiene mucho omega-3, pero fíjese, muchas de estas plantas que existen, no le podemos pedir pedazos al hormón, era solamente el enfoque racional empírico, y un tema, el pedazo, sino la planta integral, es todo un concepto racional de saber qué parte de la planta sirve o no sirve, ¿no? Y, como toda religión, tenían sus dioses, el dios, el paridos, el dios Jehová, el dios Huiracocha, el dios, también tenían distintos dioses que los usaban para distintas condiciones médicas, incluso hacían sus procesiones llamadas sitúas, donde desfilaban con momias, por eso los católicos cuando vienen se integran fácilmente a este culto religioso, ¿no? Incluso el famoso zanquito, que es una dulce limeño, era ligado al zanco, un acto religioso que usaban la sangre de la llama con el maíz cocinado para pasar en la frente para que tengan una buena salud, fíjese, del tecno de la, de un acto católico, ¿no? Entonces el sacerdote era pues una máxima autoridad que no era el médico, pero sí era un hombre respetado que hacía actos para perdonar a los que no habían, se habían portado mal y todos recordamos la famosa filosofía inca, a Masúba no robar, a Malúya no mentir y a Miguel no ser ocioso, ¿no? Entonces ellos también en su construcción tenían elementos para vigilar que se cumplan. Había muchos especialistas de varios temas y churis en relación al ichu eran, digamos, unos sacerdotes que eran nobles y que eran los franceses de hoy día y usaban la magia, usaban una serie de mejunjes de la naturaleza y entre ellos el ichu para que le pasaban al enfermo y lo eliminaban al río, cosas pues mágicas religiosas, ¿no? Y también eran medios sacerdotes y medios psiquiatras y el verdadero médico era el Jampi el que curaba los males, Jampi medicina, Jampi Jampi Mashae, curame en quechua, ¿no? Y el que practica la medicina es el médico occidental de hoy día y muchos eran condenados como pasaba en Europa, muchos médicos de las cortes europeas cuando fallaban eso también pasaba en la cultura precolombina había cirujanos como el famoso Chucky ¿no? El Churky que eran expertos eran nuestros traumatólogos en esa época y también había los hechiceros los hechiceros a veces eran sujetos que eran angusteros ¿no? que también existían eran no perseguidos pero también alivian el dolor cuando no funcionaba bien el Jampi Camayoc nos encontramos la conferencia era la medicina occidental y la medicina tradicional acá estábamos nosotros en el frente de batalla como ven salvando vidas la he desarrollado y el curandero no usa herramientas más que los que le dan la naturaleza la coca el alcohol ahora el cigarro su sapienza el cuy y obviamente elementos que trata de hacer el diagnóstico a veces semiológico en forma empírica pero él parte de la tradición oral transmitida por sus antiguos maestros en el Cusco hay un grupo de grandes curanderos que tienen la tradición de culto a la tierra en fin curan los sustos muchos males neuropsiquiátricos y tiene que ver con el efecto cebo que la gente de la comunidad estos campesinos hablan el mismo idioma una relación horizontal ellos no están pidiendo la consulta de 100 dólares o 200 dólares muchas veces ellos son le dan un kilo de quinoa o una roba de papa como parte de su acto médico y ellos saben las cosas que no funcionan lo mandan las limitaciones y acá está el médico occidental que un buen médico con efecto placebo cura 40% pero lamentablemente la medicina nuestra se ha deformado y eso en todas partes del mundo hay una crítica a la deshumanización de la medicina lo que no sucede en la medicina tradicional ambos buscan el objetivo y en ambos lados hay los charlatanes hay los charlatanes que curan con engaños y hay nuestros charlatanes médicos que dan para una virosis antiinflamatoria es un antibiótico por gusto esa gente formada en Cayetano San Marcos pero que muchas veces con recetas equivocadas creen que están haciendo ciencia y yo estoy acá en Huancayo en un molle histórico de una cultura huari que lo visito ahí ligándome en la naturaleza muchos dicen que hay que abrazar un tronco nos da energía es una cosa mística pero relaja realmente ¿no? entonces como era una población de más de 10 millones de habitantes en México a 187 soldados y ahí no fueron los arcabús sino los caballos como ven en este gráfico fueron las epidemias trajeron las grandes epidemias en México la virgüela y otras epidemias que diezmaron a pocos millones en América entonces el primer aliado de las enfermedades de la conquista de las enfermedades hay muchos tratados sobre ello y fíjese cómo es que los incas resisten las alturas se refugieron en la zona de la selva o las alturas y eso permitió que sobreviva la virgüela es uno de los grandes aliados de la conquista incluso miren esto es un libro las catástrofes demográficas en América por los europeos y Europa trajo médicos realmente mediocres para decirlo menos eran médicos filósofos o cirujanos que eran de los más la profesión más de al trepeste a traer sarampión etcétera causaron la gran depresión demográfica se dice que se llevaron la sífilis que era endémico en América pero es un tema de debate incluso tuvieron la famosa influencia hay en este relato que señalaba que ya estas gripes siempre han existido y también fue otra causa recuerden hoy hablamos de una epidemia que nos asustamos pero ya ellos también otras epidemias que fueron descritas ¿no? entonces frente a la conquista trajeron medio eran muy también de Aristóteles Platón pero de medicina de plantas la Europa medieval estaba muy atrasada porque la religión que dominaba a esa época siglos 13 14 y 15 eran papas de estado papas políticos y tal vez el aporte de la religión católica fue la que el cristianismo dando una nueva filosofía de amor y fe logró fundar hospitales pero eran hospitales pues también racistas hospitales para negros hospitales para indios hospitales para muchos tólicos todavía el hospital Loaiza tenía unas monjas que recuerdo conocí cuando era alumno entonces el panorama médico posconquista junto con que había menos gente indígena que trabajaban en las minas se morían de tuberculosis se morían de digamos de silicosis porque Europa necesitaba minerales y y la medicina que vino pues comparado con la medicina pre-inca era totalmente divorciada la base es fría y los cirujanos eran gente pues barberos etcétera etcétera y los médicos solo miraban la orina el pulso y hacían sangrías o purgas y empleaban una planta que realmente era una estafa desde época galeno una mezcla de minerales plantas hierbas sustancias que lo usaban para todo en época galeno lo trajeron a Europa y los cirujanos eran pues barberos o charlatanes en cambio cabían muy buenos cirujanos en base a la conquista que eran formados churquis y acá la higiene no existía le hemos dicho que por la higiene en la época pre-colombina era muy buena aplicación acá no era no era practicado y fíjese el astro es un gran historiador señaló pues que realmente lo que necesitaba la conquista era cirujanos más que médicos y muchos fueron improvisados y los médicos además de ser filósofos que confían en los astros y eso es lo que permitía usar plantas o posiciones de los astros para tal o cual enfermedad entonces que además tenían aparte de la triaca tenían la sangría que era una técnica que se usan en Europa cefalea igual a sangría ACM igual a sangría y San Martín de Porras ustedes ven rescató la medicina tradicional de sus pacientes de la gente del campo y también la parte de la cirugía por eso San Martín fue otro chamán peruano que había aprendido esta es la famosa sangría que se usaba en Europa como casi era enorme usar sangría la sangría la he usado yo en el mar ligaduras y desangrar a los pacientes por el famoso la hiperbolemia que puse en el famoso edema Google pulmón y la consecuencia de esta conquista era que las grandes epidemias de sarampión tifus peste etc y que diezmaron muchas grandes ciudades del sur del norte hasta que apareció una planta que recuerden en el año 1600 los españoles muchos decían que los chamanes no eran no tenían alma y eran como perros fíjate el concepto si eran perros su medicina era pues un sacrilegio pero muchas esas medicinas que han escuchado muchos religiosos los jesuitas lo rescataron y rescataron este famoso árbol de la quina que daba y causaba efectos en muchas fiebres porque muchos tenían malaria en esa época el 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 saber popular que se hizo ciencia después de 200 años pues cuando uno habla de la medición occidental muchas plantas que usamos el colchizor para gota también venían las plantas medicinales el sauce el aspirina y hemos visto como la quinina fue el aporte del Perú al mundo sin saber los contenidos básicos no y tal como comenté se fundaron muchos hospitales que muchos mejoraban muchos se contagiaban no había terapia pues ninguna terapia hasta que obviamente la medicina tuvo que cambiar con con Hipólito Unánue que era un médico famoso en la época virrenal y fue también famoso con la conquista son los hospitales donde digamos gracias al aporte de la iglesia muchos se curaban y la universidad pues que fue el desarrollo más importante en Europa llegó en Perú gracias a San Marcos fue creada antes que Harvard en el año 51 pero la formación en San Marcos era tipo escolástica el famoso protomedicato y eran pocos los médicos que ejercían porque repito la conquista era más tener cirujanos que médicos y tal como dijo Lastres en esa época para todo paciente era meterle enema o sangrarlo así era la medicina virrenal ahí está el famoso enema que todavía sobrevivió hasta 1950 60 yo creo hasta 70 yo recuerdo de niño mi madre más enemas en la sierra o sea hemos pasado por esa etapa miren acá hasta ahí un árbol o una construcción homenaje al enema que era y luego la la mortalidad infantil y materna aumentó de manera notable más la tuberculosis hizo que se diezmara las poblaciones de América y eso es un tema que es parte de la conquista y luego vino la gran revolución en Europa que llegó tardíamente la parte científica y cultural que hizo que nuestra medicina esté muy atrasada entonces cómo es que el saber popular de estos chamanes fue rescatado fue prohibido primero como eran diablos hasta un gran médico Juanluco Emilio Valdizán que fue un gran psiquiatra funda los anales de la facultad de medicina y junto con otro médico saca un diccionario de la medicina popular fíjese en esa época de atraso en América tuvo el mérito de rescatar un poco el saber del llantén del tol el molle y tantas plantas que la gente lo usaba y no fue condenado pero un gran profesor y luego otro otro gran Carlos Gutiérrez Noriega que también investigó también drogas y la bioquímica en relación a las plantas medicinales vino el famoso el neurocirujano Cavieces y este ha habido tantos personajes no es que empleó la atención primaria ahora que todo el mundo habla de la atención primaria donde lleva vacunas peine y jabón para tratar a los habitantes del puno donde era natural entonces surge en la década después de Alma Ata la necesidad de enfrentar en la forma comunitaria la atención primaria entonces cuando el año 85 la OMS dice caramba no vamos a llegar a la meta universal de dar atención de calidad veamos América Asia no tenían la medicina al alcance de la mano y lo que han tenido siempre son plantas y sustancias y métodos un ejemplo que todavía persiste y persistió recuerda en la Amazonía los partos verticales en la sierra todavía se usaba el parto vertical cabello ha sido olvidado y eso ha sido rescatado porque es el parto más fisiológico entonces nuestro enfoque de nosotros era el enfoque del cartesiano así nos formaron de la escuela basada básicamente en la parte científica del método científico y prácticamente ligado al enfoque hospitalario del paciente no integrado al tema integral que mencionamos de la cosmovisión andina o lo que tienen los chinos en cambio el holístico que es lo que hoy se discute en el mundo es mucho más solidaria más universal más integradora y la salud no es solamente el estado de enfrentar pues la OMS lanza en sus paradigmas que hay que cambiar el paradigma cartesiano sin enfrentar sino verle la racionalidad y define mira que está define el año ocho y tantos que la medicina completamente es una rama de la medicina no lo enfrenta como es que el bienestar bio psicosocial y espiritual del ser humano a través de uso de recursos naturales en las plantas y métodos tradicionales como hoy tenemos la cuantura la quiropráctica o tenemos distintas terapias algunas muy cuestionadas y otras sí aceptadas como dicen validados y esto es un tema de debate porque no todo es medicina en evidencias que discutíamos hace una semana los expertos la medicina ha sido siempre arte y ciencia evidencia científica y la medicina basada en evidencia ¿no? entonces esto ya está siendo rescatada por muchas escuelas del mundo o no ricos porque esto es costo-beneficio y esto está permitiendo revaluar de manera integral y la OMS ya tiene estrategias en relación a los tres temas que hemos comentado y dado que hay muchas medicinas algunas que son muy criticadas por la homeopatía y otras que se han ido integrando no hay una base racional muchas veces como las flores de bache o hay gente que es el tai chi el shiatsu la magnetoterapia hay gente experta en magneto en la miel la musicoterapia en mi opinión son terapias que complementan y por ejemplo en una época los cirujanos eran gritones ahora en muchas cirugías del mundo usan musicoterapia y que alivia el dolor inclusive y hay muchos muchos de estas terapias algunas que se están investigando otras solamente son anécdotas el yoga el yoga por ejemplo es muy importante para problemas la hipnosis que antes era muy practicada desde la época Freud pero tiene muchas curas con hipnosis y para la segunda parte que es bien importante como es que aparecen las plantas no solamente las nuestras ya en otras partes del mundo aparecen sustancias que hoy le empleamos la tropina viene de 1831 la ergotamina incluso una planta de Madagascar se empleó hoy día para leucemias o sea muchas plantas sintéticas muchos antibióticos pero muchos lo rescató por ejemplo vamos a ver en esta la famosa aspirina que hoy se está mal usando en el COVID viene el sauce y el doctor patólogo peruano paleopatólogo encontró también presencia de hierbas parecidas al sauce la amapola la famosa morfina que se usan hoy día la quinina lo empleamos en malaria falcíperon todavía la empleamos la hematina era la única droga para amebas y que muchos soldados se murían por disentería por ameba en la selva y muchos chamanes usaban para evitar la muerte con hematina y la historia del hongo ya es muy conocida desde postero y llegamos a nuestra famosa coca una planta tan milagrosa que tiene muchas propiedades nutritivas acá tenemos el agua y manto y la historia de la quinina es fabulosa porque jesuitas se llamó el polvo de los jesuitas porque los llevaron a Europa y África fíjense cuánto tiempo pasó 1631 a 1820 cuando se descubrió el principio activo entonces esto es un mensaje a los estudiantes de que muchas veces la gente pide y es lo que cuando Nixon fue a a China invitado por Mao Zedong y vio el hospital universitario de Pekín donde operaban con acupuntura cirugías y él estaba sorprendido cómo era posible que con puntas de agujas operaran el paciente sin anestesia y le explicaba a los médicos chinos que tenían distintas sustancias para calmar el dolor entre la acupuntura Nixon que mandó una delegación para que se quedara en China pero ya los franceses décadas ya habían llevado la acupuntura a Francia igual los holandeses lo que pasa en la guerra fría la China pues era para Nixon solamente comunista y fíjense cómo ellos a través de la medicina tradicional china hubo una apertura con Nixon y Mao Zedong y entonces la quinina gracias a este botánico ya se abrió el mundo y de ahí cuando se escuchan ciprofloxacina que son las quinolonas es en homenaje al árbol de la quina todas las quinolonas nacen incluso la hidroxicloroquina que ustedes escuchan el día del COVID nacen también de esta herencia de aporte al mundo y comentamos cómo los chinos tenían el kinganshu que es la ordemeter en la selva todavía hay una planta que los usan en América que es un famoso antiparasitario que el oje que es antihelmíntico y el famoso paicos en la época que no había albendazol mebendazol etc lo usaban del paico que es una planta muy rica que tenía un aceite que era importante que paralizaba algunos nematos y a García Márquez rescató en 100 años soledad cuando la vieja úrsula le dio a un familiar y tomaron esta pócima y se fueron a todos los gusanillos que era el famoso trichuris trichuris rescatando el saber popular en toda América y la sangre grau fue interesante una planta muy conocida estamos en Iquitos tan castigado y recuerdo dos investigadores de Cayetano la doctora Ochoa y la doctora Plana se aíslaron junto con Weisberg la TASPAMIL o sea Cayetano comenzó a trabajar igual que González plantas medicinales antes era simplemente era de los chamanes y fíjese como esta planta incluso investigada por la actual directora de medicina tropical la doctora Ochoa y ensayó en ratas y también a dosis baja era antiinflamatoria y a dosis alta obviamente destrozaba esto lo usan mucho en la selva para cicatrices es una terapia que ya tiene una base científica entonces esa es la parte segunda y la última parte es los que nos hemos formado en la medicina occidental hay que renegar no hemos dicho que si no hubiera pues el desarrollo de la ciencia y todo lo que la tecnología de las grandes escuelas alemanas francesas inglesas y las escuelas de otras partes del mundo no tendríamos todo lo que tenemos las vacunas es gracias a la ciencia y para hojas de la vida y vacunas en Alemania en Francia y en Estados Unidos donde se desarrollaron grandes aportes desde la época posterior antibióticos que que salvó la humanidad de muchos enfermedades aunque ahora hay tanta resistencia imagínense en esta época moderna sin tener antibióticos y vacunas que sería la humanidad la pregunta entonces esta es la misión occidental que nos formamos igual los trasplantes cuantos cuantos personajes viven gracias a los trasplantes el cáncer ni que decir grandes aportes con distintas etapas para la terapia molecular y la cirugía ni que decir antes la gente se moría pues apendicitis y todas las enfermedades que eran una colicititis iban a morir por eso el promedio de vida recuerden en los siglos pasados era 30 años en la época de 1800 después subió a 40 años porque se morían estas cosas las plantas fue la gran revolución que hemos comentado y grandes hechos de la salud pública fueron de la medicina preventiva ustedes vieron como ya los antiguos peruanos tenían una noción de higiene tenían noción de salud pública porque sabían que en la parte baja hay epidemias nos vamos a la parte de arriba pero la medicina occidental desde los grandes epidemiólogos desarrolló el concepto de salud pública que se instauró en muchos países como Inglaterra como Australia como Cuba o sea la salud pública que es ojalá que el Perú independientemente de la ideología fue también la medicina occidental con su vecina tradicional no lo tenía como concepto porque obviamente tenía otros enfoques la genética es el gran boom prácticamente que toca los temas éticos y bioéticos la genética es una arma tan poderosa por ejemplo el tema del COVID en menos de un mes sacaron el genoma del COVID eso ni en la época del 50 es un aporte de la ciencia el robótico hoy que está de moda por ejemplo ahora hay robots que hacen las pruebas moleculares no requieren humanos para el COVID ni que decir la biología molecular el gran avance del PCR que tenemos hoy día para las pruebas sin eso y la difusión hoy que la ciencia no ha sido solamente de conventos o ciencias sino el desarrollo de la modernidad gracias a la difusión de la ciencia pero lamentablemente nuestra medicina nuestras vacunas nuestros medicamentos son caros la vacuna que salga no va a ser barata se abarata con el tiempo y lo que se sabe lamentablemente las vacunas no llegan a las mayorías por temas diversos inclusive la medicina basa en evidencias que es el gran aporte a causar muchas muertes etcétera y ese es un tema que hay que reconocer no todo el aporte científico es bueno por ejemplo la trova floxacina causó el patito infilminante la grepa floxacina la cardotoxicidad el hipo bairradomiolisis o sea no es que la medicina basa en evidencias es la única arma que tenemos mira cuántos errores y horrores hemos tenido con la tecnología con la ciencia y lo que reconoce hoy en el mundo occidental que muchas enfermedades como diabetes hipertensión sostenidas con distintas terapias pero no la eliminamos y ahí entra el rol de la medicina tradicional nos hemos acostumbrado a INES a INES a INES y la medicina tradicional usa acupuntura usa hidroterapia y cosas que no hacen daño o son fíjese como estas enfermedades crónicas que son de alto costo y muchos efectos adversos y esto es lo que más ha sido crítica en los últimos 30 años la técnica ha deshumanizado y ya el paciente es visto como un usuario ya no como un ser humano y ha devenido lo que han visto ustedes clínicas cobrando pruebas que no le corresponden o cobrando cosas excesivas cuando la salud está en es un tema que se vive todos los días no es culpa de las clínicas sino del sistema y al ser individual ya la parte humana se ha resquebrajado eso no sucede con la medicina tradicional la medicina tradicional integra pues las plantas el ambiente la familia ¿no? Claro que hay medicinas cuando muchos son efectos placebo o simplemente una buena relación médico paciente ¿no? Entonces muchas medicinas que hoy han competido con la medicina occidental están siendo integradas como la acupuntura y ese es el objetivo de la conferencia integrar nuestra medicina tradicional yo uso mucho por ejemplo la manzanilla que no es de Perú o el llantén la sábila hay muchos problemas de piel ¿no? y también hay pacientes que cuando el dolor no lo calmo hay que dar la acupuntura neural es un tema que escapa y termino con esta es una frase que vi en hospital ya dicen el saber y la razón hablan la ignorancia y el error grita qué importante estas sabias palabras no sé quién los entonces en la medicina tradicional había mucho el saber de la experiencia el ser racional y eso también tiene que estar ligado en la medicina nuestra la ignorancia obviamente eran ignorantes porque hoy en día no eran científicos pero razonaban acá nosotros tenemos somos científicos no somos formados ignoramos al ser humano fíjate cómo la ignorancia no solamente es el tema de saber tal o cual medicamento y el error de la automedicación de no saber dar las cosas correctas a veces una palabra de Caetano que trabaja en la clínica Mayo donde rescata todo esto que señalamos y hoy se sabe que la medicina occidental mal usada pasa muchos errores es considerada en Estados Unidos la tercera causa de efectos adversos juicios millonarios a industrias a colegas abogados ha hecho que la medicina hoy día se judicialice por eso muchos colegas que han ido a Estados Unidos ya han dejado especialidades peligrosas donde estudian abogados eso está pasando también en Perú porque ya ven el negocio de la medicina el error del médico y el tema de los juicios entonces creo que este es un enfoque así muy general que quería compartir ustedes no sé cuántos me están viendo no veo el número pero con esto tengo unos minutos para me echarnos cinco minutos para preguntas muchas gracias gracias doctor si somos 76 para que me alegro me alegro porque ya es importante que en Perú un peruano un futuro médico debe hacer estas cosas por lo menos para enfrentarlo en su vida diaria en el serum cuando salgan cuando vayan a otro país también cada país tiene una tradición milenaria que hay que respetar si es que alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano y se le cederá el micro puede escribir en el chat si desea o puede prender su micro y preguntarle directamente al doctor tienen alguna pregunta están con COVID están pensando en COVID estamos cansados de COVID ha levantado la mano Joel Tapia la de Joel Joel puedes preguntar doctor si bien ahora están usados por algunos personas de provincia sobre este medicamento bueno no medicamento sino estas plantas de medicina ¿cuál? la moringa a moringa sí mira lo que pasa que hay tantas plantas famosas para muchas cosas hay que pasar las distintas etapas primero qué compuestos tienen qué propiedades digamos tienen y eso se hacen en modelos animales in vitro si he visto que está de moda la moringa igual que estuvo la uña en gato por ejemplo son modas estoy en clase estoy en clase estoy en clase estoy en clase sí estoy en clase ahorita bueno entonces decía de que la moringa se usa como diurético como gástrico o sea a veces se usa para todo un poco pero tiene que racionalizarse como el tema del tema de la maca hoy la maca hay la maca para la próstata maca como alimenticia para mejor las defensas pues es que tienen que diferenciar sino decir que el eucalipto hay en estudios in vitro que inhibe a este virus eso no significa eso no significa eso no significa que cura al virus entonces hay que tener mucho cuidado lo que es estudios in vitro y las propiedades porque tiene la ventaja el eucalipto igual que el sauce igual que el ginseng o el saoco sustancias aromáticas que hacen que el tejido respiratorio esos vapores mejoren eso es innegablemente son sintomáticos pero que mata el virus hay mucho pan que arreglar eso pasa con la moringa y otras sustancias que simplemente pueden tener algunas propiedades por ejemplo nuestra medicina que yo lo uso Sacha Inchi le voy a contar la historia para que vean Sacha Inchi era usada en la selva un inventor de trunjillo con los estudiantes de medicina hay lo que el famoso Sacha Inchi que usaban para la gordura tenía mucho omega 3 y que es el omega 3 baja el colesterol y los triglicéridos entonces este estudio in vitro y después sale otro artículo que dicen compararon en estudiantes de medicina el valor que tenía para los lípidos y luego hicieron otro estudio y por eso yo me animé a tomar triglicéridos o sea yo tengo triglicéridos altos yo usaba una sustancia para bajar mis triglicéridos aparte de mi ejercicio y cambié por Sacha Inchi porque tiene omega 3 y hoy se acepta que el Sacha Inchi igual que el pescado tiene este omega 3 pero tuvo que pasar estos años porque esa famosa Sacha Inchi curaba el colesterol que hoy lo usamos y prácticamente es inocuo en cambio el gen fibrosil que yo tomaba me causaba amialgias y cosas que podía dar hasta rado mi olisis un ejemplo más de cómo hay que ir analizando paso a paso y la moringa probablemente tenga ese devenir como pasó con esta famosa Sacha Inchi gracias doctor doctor hay una pregunta que la hace Alexandra Requena y pregunta si hay estudios de investigación sobre plantas medicinales para la epilepsia la doctora Planas hizo un estudio en épica hace 3 años que estudió una serie de plantas medicinales de la Amazonía y la Sierra que hizo un bademecum desde el saber popular hasta estudios y había como 300 plantas para temas neuropsiquiatrios enteros para epilepsia entonces si hay un estudio hay varios estudios que se han hecho pero no han avanzado ya a lo que señalaba buscar el principio activo muchas veces pero si existen digamos estudios y de otra plana recuerdo que fue un acá hay una pregunta dice donde adquirimos información sobre medicina tradicional algún curso alguna página mire yo le recomiendo un libro que lo tengo del doctor Cavieces un excelente libro Fernando Cavieces que lo están vendiendo que resume un poco el tema de la quinoa todas las cosas que hemos hablado actualizado él fue un gran neurocirujano que es un documento muy valioso el doctor Fernando Cavieces de los últimos estudios que han hecho y la doctora Marta Vier que es una jefa de medicina complementaria del seguro ha publicado hay una revista de medicina complementaria del seguro social que también les recomiendo que lo a nivel internacional así como hay Analyst of Medicine existen también tratados anglosajones de lo que es plantas fitoterapia homeopatía o sea hay muchas revistas científicas pero en Perú si quieren conocer un poco lo que es lo último es el libro del doctor Fernando Cavieces me están llamando a ver alguna última pregunta hay una pregunta en el chat doctor que dice recomienda el uso de las hojas de eucalipto para pacientes con COVID-19 le voy a contar que lo estoy usando yo tengo una publicación de la doctora Marta Vier que hay un estudio que inhibe al virus influenza inhibe in vitro y también inhibe entonces así como hoy sabemos que hay ivermectina y hidroxicloro y inhibe in vitro el desarrollo en la primera etapa por eso lo estamos usando en pacientes leves con factor de riesgo yo lo estoy usando en inhalaciones de vapores y el acuadito es fácil conseguirlo yo particularmente lo he usado yo soy de la sierra en la sierra lo he usado mucho en el acuadito para bronquitis para muchas sustancias y es la única planta que encuentro hoy día de las que conocemos el ginseng que es oriental el sauco que es peruano y americano y este hay otra hierba de que hay en Norteamérica y eucalipto ahí en todo la hierba podía ser útil como sintomático el doctor mencionó usted son las propiedades de eucalipto en pacientes con COVID-19 el matico hay muchas plantas el romero el matico muchas les cuento ya hay una bademecum que sacó el ministerio plantas para uso respiratorio para uso gástrico existe un bademecum que lo sacó en la década del 80 y que solamente alguna de estas sustancias como romero recuerdo romero eucalipto y otras más son usadas como fluificantes para mejorar el el árbol respiratorio es como ahora el famoso la N-acilcisteína para gente que tiene fibrosis pulmonar que son sustancias que fluificantes y lo que pasa que en el caso de la eucalipto pero que funciona si funciona muy bien una otra pregunta creo que ya no hay preguntas muy bien quería saber si hay alguna evidencia científica del uso de medicinas tradicional específicamente plantas en el tratamiento de cáncer pacientes neoplásicos si es todo un capítulo que yo te contaba esa hierba de magascar que se usa en leucemias hay muchas plantas incluso de la amazonía que se han usado para se están ahorita trabajando en fase 1 en Estados Unidos lo que te digo es que no recuerdo las sustancias pero una de las familias anticanal son las anonas recuerda cuáles son las anonas la chirimoya recuerda la guava la guayaba se ha visto en estudios in vitro recuerdo un congreso que estuve inhibía muchos tumores o sea el grupo de las anonas que es grande hay uno que es una famosa anona el noni también se ha estudiado y hay estudios in vitro en pacientes con tumores distintos que si tienen efectos antitubral y también nuestra uña en gato pero las familias anonas en el mundo tienen bastantes estudios para distintos tumores en fin hay tanto que conversar pero me alegro que por lo menos estén 70 y tantas personas y acá me preguntan la parte final en este cuarentena que hay medicina tradicional recomienda para un adulto mayor mira uno que hagan tai chi tai chi es ya en el análisis de la medicina salió un artículo que para osteoartrosis que todos tenemos para estar encerrados el tai chi te relaja estimula muchos nervios así como la acupuntura tai chi debían hacerlo digamos pero pero en los parques haciendo tai chi hay que hacer los cuartos tai chi por ejemplo es muy recomendable como una terapia digamos el yoga el yoga tiene mucho en la parte neuromuscular y el yoga practicarlo ayuda mucho no solamente a los jóvenes a los viejos ahora que la gente está en reposo absoluto y acá dicen en relación en el VIH VIH obviamente la doctora Tiano Rojas publicó su tesis sobre 14 plantas medicinales que inhibían al VIH y eran plantas de Perú muchas de ellas pero ese trabajo no continuó pero no solo en el Perú hay muchas plantas que se han probado in vitro pero no se ha podido avanzar a nivel ya terapéutico gracias a que la industria desarrolló estas sustancias que tenemos hoy día y ahí se quedó en el tintero en la ECA cuando produjo el VIH no había armas recuerdo y fue la doctora Rojas que estudió y en vitro dice habrá otra ponencia tradicional bueno habrá cuando haya tiempo con todos gustos y dice tenemos farmacopea sí San Marcos ha sacado un libro existen varios tratados de farmacopea de recopilan el ministerio sacó hace años lo que pasa no está al alcance de la mano pero sí existe yo diría a la católica sacado recuerdo también un texto sobre esto hay varios textos de farmacopea de todo el Perú inclusive incluso en Iquitos hay todo un tratado de las plantas de la Amazonía e incluso uno va a Loreto hay un museo de las plantas medicinales que alguna vez pueden ustedes visitar muchas gracias cualquier cosa yo no soy un shaman por este caso pero soy un revisor y estas cosas pues yo siempre lo uso de manera complementaria y creo que acá dice el aceite cannabis ya en colegio médico lo tratamos y ya eso es aceptado por la ciencia para el dolor la convulsión el dolor severo o sea dos hechos científicos el dolor que no responde a ningún ni gaba pentin si se emplea se emplea y eso incluso hay médicos de Cayetano investigando para las convulsiones así que no responden a ningún anticonvulsivante también se emplea fíjese como la marihuana ¿no? el cannabis hoy se usa para enfermedades que antes la medicina occidental no tenía armas por eso siempre la apertura a la medicina integral es lo más valioso y como profesor de ustedes no caigan en los extremos y sean científicos pero racionales muchas gracias a todos muchas gracias doctor queríamos agradecerle a nombre de Sosem por esta grandiosa charla que nos ha brindado y sobre todo su tiempo dedicado a enseñarnos muchas gracias nos gustaría poder contar con usted para próximos temas cualquier trabajo con mucho gusto una vez que pase COVID listo chao muchachos muchas gracias doctor cuides chao listo chao Gracias. 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 Gracias.